Llegamos a Europa. Europa que está demostrando, en cualquier sentido, una aceleración hacia una mayor comparticipación a lo que son los problemas y también las oportunidades, con los fondos y también con algunas ideas que empiezan a maturar sobre eventuales bonds, sobre el tema, por ejemplo, de la energía, comunes a nivel europeo y tal. Entonces, ¿cómo veis Europa? Y una vez que hacemos este análisis de Europa, luego vamos a hablar de España, pero me interesaría como potencia mundial, ¿cómo valoráis Europa en esta situación en la cual se encuentra en términos de competitividad? Bueno, pues yo creo que Europa, a raíz de esta crisis que estamos viviendo del coronavirus, pues ha dado unos pasos muy importantes, ¿no? Como tú señalabas, diseñar ese plan de vacunación común que ha acelerado el suministro de vacunación. Otra cosa es que veamos diferencias entre países, porque aquí ya entra el factor de responsabilidad o aceptación de la población a ponerse las vacunas, ¿no? Pero sí que creo que ha sido absolutamente gracias a Europa que hemos contado con este suministro de vacunas y ha sido posible, ¿no? Aparte, luego, del papel que han desarrollado los sistemas sanitarios de cada país para suministrar las vacunas a la población. Y luego creo que ha sido muy importante ese paso de crear unos planes de recuperación comunes, con unos fondos comunes, con esa emisión de eurobonos, ¿no? Porque eso al final son pasos para seguir avanzando en la unidad. Pero dicho esto, yo creo bastante en Europa. ¿Por qué? Porque sí que creo que tenemos valores o que tenemos tejido empresarial que tiene bastantes elementos a futuro que son esenciales. Me refiero a tecnología relacionada con el cambio climático, en salud y luego también en cuidados, ¿no? En un mundo más envejecido, ¿no? Luego yo sí que creemos que Europa tiene una posición competitiva positiva y también estamos viendo cómo hay países como Francia o Italia que están haciendo esta apuesta por atraer empresas innovadoras, tecnológicas, en el caso de Francia, ¿no? O cómo dar pasos para crear una industria más tecnológica en torno a los semiconductores o todas las tecnologías de la información. Por lo cual yo creo que el camino no será fácil, pero sí que tenemos los pilares para poder hacerlo. Pero sí que me preocupa pues esta recuperación que empieza a ser un poco divergente, ¿no? Entre los países donde hay economías tan importantes como la española que se empieza a quedar como rezagada, retrasada, ¿no? Y lo que sobre todo me preocupa es esos niveles de endeudamiento que ya eran altos en algunos países de la eurozona y que se han acrecentado a raíz de todos estos estímulos fiscales que hemos tenido que poner en marcha para evitar un golpe mayor desde el punto de vista socioeconómico. Pues sí que me preocupa porque yo creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo colectivo, sobre todo los países que más endeudamiento tenemos, ¿no? En poner nuestras casas en orden, ¿no? Nuestros países en orden y lanzar una señal de que estamos dispuestos a hacer las reformas estructurales que son necesarias para reducir los niveles de endeudamiento a esos nuevos objetivos que a lo mejor surjan, ¿no? De este debate sobre cómo va a quedar el pacto de estabilidad y crecimiento, pero lanzar señales de que nuestros presupuestos, nuestras cuentas públicas, nuestra forma de gestionar, de regular la economía, la parte empresarial, están hechos de tal forma que queremos impulsar el crecimiento de nuestro país, pero a la vez lograr esa consolidación fiscal y nuestro compromiso con la Unión Europea. Claro, que además es fundamental esto de las reformas porque están ligadas a los fondos. Es decir, si los países europeos no hacen las reformas, digamos que acordadas, luego no se pagarán los fondos, no se darán el dinero. Entonces, eso yo creo que es un tema bastante importante que no se puede infravalorar.